¡Contexto! ¿Gasté todos mis ahorros? Para comprar 4 celulares reacondicionados, celulares gama alta, vendidos en Amazon a un precio muy reducido, con el detalle de que no son nuevos. Pero prometen que funcionan y se ven como nuevos, y es que ahí está el detalle. Es lo que ellos dicen, pero la realidad es que te puedes llegar en un estado nuevo y casi perfecto, como me llegó este hermoso OnePlus 8, o te puedes llegar en peor estado, peor que usado, como fue que llegó este Samsung S20 FE 5G. Parece casi un volado, un 50-50, pero después de haber comprado 4 de esos, he logrado reunir datos, nombres, números, detalles, vaya, he logrado reunir información en la que podemos poner atención, todo con el objetivo de que el celular llegue en las mejores condiciones posibles y al menor costo. Puse en práctica esa información y aquí lo tenemos, un Google Pixel 6 que teóricamente tiene que estar en buen estado. Acompáñame a ver cómo llegó, esto es Shaltek y vamos a comenzar con el unboxing del Google Pixel. Ah, les soy sincero, me emocionan un montón este tipo de unboxings, si no fuera porque la caja está extraña. ¿Será que alguien intentó ver qué había adentro? Bueno, lo bueno es que no está completamente roto el sello, así que el celular debe de estar ahí adentro, así que... Incisión por acá, incisión por acá y veamos... Oh, no, 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 no. Si vieron mis otros videos, sabrán que este tipo de empaque no me gusta del todo. Pero, a ver, mira, no nos echemos la sal y mejor de una vez vamos a abrir esta cajita y... Oh, no. Oh, no, 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 no. Este... Este no parece un Google Pixel 6. Este no es un Google Pixel 6. ¿Esto es... ¿Un Pixel 5? ¿Esto es un Pixel 5 que tampoco viene en las mejores condiciones? ¿Dónde está mi Pixel 6? Ah, neta que me enviaron un Pixel 5 en lo... ¿Y dónde está mi Pixel 6 entonces? A ver... Ah, es el celular con el que estoy grabando. Ahí está el Pixel 6. En el video pasado les pregunté cuál debería de ser el siguiente celular reacondicionado que debería comprar. Y entre los más mencionados estaban el Google Pixel 5 y el Google Pixel 6. Así que, además de comprar el Google Pixel 6, también compré el Google Pixel 5. Mira nomás, qué buen servicio, ¿no? Pues no tan buen servicio como el que te da Kissfan.com, la página definitiva para conseguir tus claves de activación de Windows 11 e incluso Office. Aprovecha ahora porque Microsoft sigue en planes de mejorar Windows 11, así que, para aprovechar las ofertas, ve a la página de la descripción, selecciona el producto que quieras, en este caso Windows 11 Pro, agrégalo al carrito y cuando des clic por acá, te aparecerá esta ventana donde ahí mero está el precio final. Olvídate de cupones porque ya están incluidos en todos los productos de la página. Claro que sí, Windows 12 Pro por 12 dolaritos nada más. Te recomiendo pagar con una tarjeta digital para que tengas más seguridad, tanto que si no estás satisfecho, puedes solicitar el reembolso completo sin problemas. El código te llegará a tu correo, tan solo pégalo en los ajustes de Windows y ahí está, Windows 11 Pro original y activado en tu computadora para siempre. Muchas gracias a la gente de Kissfan por patrocinar este video. Ahora sí, continuemos. Con el Google Pixel 5 ya sumamos 5 celulares reacondicionados que compramos en el canal, cada uno con diferentes resultados y diferentes situaciones. Y mira, te hago un resumen de esos 5. Mi primer celular reacondicionado fue mi LG G8 X10Q. Llegó con muy ligeros detalles que, al cabo de un rato, se me olvidaron, dejándome con una excelente experiencia. De ahí me animé a pedir el segundo reacondicionado, el Samsung S20 FE 5G. Lo compré con el objetivo de enseñarles a ustedes que no había nada de que temer y que los celulares reacondicionados sí llegan en buen estado. Pero pues, jejeje, quedé. Igual no pasa nada porque de aquí surgió mi interés por saber la forma de comprar celulares reacondicionados en las mejores condiciones. Entonces empezó mi investigación. Empezó con el OnePlus 8, un celular gama alta casi premium con el Snapdragon 865 que, cuando llegó, no podía creer que estaba casi como nuevo y por un precio súper ridículo para las características que ofrecía. Con esto ya me animé a pedir el cuarto reacondicionado, un Samsung S21 FE 5G que realmente no llegó y en su lugar llegó un S21 normal. A pesar de que teóricamente era mejor, no venía con buena estética, así que me tocó devolverlo de la misma forma que devolví el S20 FE 5G. Si quieres saber más detalles sobre la devolución y todo lo demás, te recomiendo ver este video donde te explico todo eso. Pero bueno, después del S21, ahora sí era la hora de un Google Pixel, así que pedí el quinto reacondicionado, el Google Pixel 5. Ya viste el unboxing, no llegó en las mejores condiciones. Sinceramente yo le pondría un 7, un 8 de estética, porque en cuanto funciones, está de 10. Es un celular compacto, pero con una muy buena pantalla y cámaras que ni se digan. Aunque quizás su rendimiento bruto y para juegos no le llegue al 865 que traía el OnePlus, su Snapdragon 765G está sobrado para que funcione todo sin problemas y muy fluido, también gracias al sistema puro y limpio de un Google Pixel. Sin embargo, la batería es su único, pero con 4000 mAh de batería que traía 88% de salud, sí se me hace algo complicado llegar al final del día. Te soy sincero, compré este celular solamente por una sola razón. Estuvo en oferta por tan solo 3,400 pesos mexicanos, 170 dólares. Si hubiera llegado en mejores condiciones, hubiera sido la mejor ganga que hubiera cazado sin duda alguna. Pero pues, quizá no me salió. Pero no pasa nada que con este Google Pixel 5 y con el resto de los reacondicionados ya reuní suficiente información. Ahora sí puedo realizar el análisis. Después de varios días investigando las variables, los datos, la información disponible, pude llegar a varias sospechas, conclusiones y al final, creo que sí pude identificar algunas variables que probablemente me asegurarían de que mi próximo reacondicionado ahora sí llegaría con la mejor estética. Ahora sí chicos, viene la prueba final. Unboxing del sexto reacondicionado, el Google Pixel 6. Si este celular no viene en las mejores condiciones, creo que me daré por vencido. Pero bueno, de entrada me da muy buenas impresiones porque esta vez se escucha que la caja del celular viene bien protegida. No se escucha que esté ahí suelta nada más en la caja externa y tal cual. Mira, qué belleza que al menos acá sí se preocuparon por resguardar bien el celular. Pero eso no es todo porque esta vez vaya que sí tiene mucha mejor presentación. Para ser una caja genérica definitivamente se ve mucho mejor que las otras cajas que había recibido, sin duda alguna. Pero hey, ya sabes que realmente lo importante es lo que está aquí adentro de esta cajita. Mira, mejor escucha cómo fue mi reacción en vivo. Pero ahora sí lo mero bueno, ahora sí lo mero bueno. Veamos, aquí está, aquí está. No dudes en preguntarnos si tienes algún problema. Aquí está el Google Pixel 6. Se ve, se ve muy bien. De primera impresión no se ve nada mal. La prueba de encendido. Google, vámonos. Se ve bonito, eh. Bienvenido a tu Pixel. Qué emoción. La verdad es que sí, yo creo que este va a ser mi teléfono personal. Y sí, como te puedes imaginar, fue más la emoción porque ya viéndolo a detalle, valga la redundancia, sí tiene sus detalles. La parte superior trasera tiene unas minúsculas muescas. No son perceptibles a simple vista, pero ahí están. De este lado hay otra pequeña muesca que me da la impresión de que tuvo una ligera caída. En la parte de plástico del módulo de las cámaras también hay un rayón más perceptible. Sí, tampoco sabía que esta parte era de plástico, mira qué cosas. Y ya revisando bien la pantalla, también tiene sus signos de uso cotidiano. Pero, a ver, echémosle un vistazo. Así, normal, como casi siempre llevas tu celular. Dime, ¿para ti en qué condiciones está? Del 1 al 10, ¿cuánto le das de estética? Ve poniendo tu comentario. Mientras tanto te voy informando que, en términos de funcionalidad, está excelente. Android puro es una delicia. Las cámaras dignas de un verdadero celular gama alta premium. La pantalla y el sonido no son sus puntos fuertes, independientemente de que este es un reacondicionado, pero de ninguna manera son malos. El Google Tensor, su procesador, hace que todo vaya como mantequilla. Pero es verdad que, bajo condiciones de uso más intensivo, sí se nota que no controla tan bien la temperatura. La batería sí es una salvación. Sus más de 4,500 mAh de batería, que llegaron con el 98% de salud, me salvaron varias veces de tener que salir fuera de casa sin haberlo cargado antes al 100%. Por entonces, ¿tú ya le pusiste la calificación estética? Funcional está a 10 de 10. Pero si me preguntas por la calificación estética, yo le doy un 8.8, casi 9. Ah, es que es muy difícil, miren. Sí tiene sus detalles, pero solo si les pones mucha atención. De nuevo, a simple vista, son casi imperceptibles. Pero dime, ¿tú qué opinas? Creo que está de más decir que estoy completamente satisfecho con mi compra. Un celular que te da de las mejores experiencias en Android por 300 dólares, para mí fue una completa ganga. Por supuesto que te dejaré en la descripción y en un comentario fijado los links de compra de los celulares reacondicionados que recomiendo comprar al momento de hacer este video. Pero mira, seamos honestos. El método que seguí para comprar celulares reacondicionados que siempre lleguen como nuevos, pues, técnicamente no salió del todo bien. Pero si me lo preguntas, ¿tampoco falló? Otra vez te soy honesto. No es un método como tal, son solo recomendaciones sobre información en la que te debes fijar para aumentar las posibilidades de que tu celular llegará en buen estado. ¿Quieres saber cuáles son esas recomendaciones? Cómo no, mi estimado. Pero para no alargar tanto el video, mejor te lo cuento en un documento en PDF que te dejaré en la descripción de forma gratuita y disponible para todos. Ahí te explico y te detallo las recomendaciones que yo te podría dar tras haber comprado 6 celulares reacondicionados. Pero, hey, no te preocupes que los links que acabo de dejar para la compra de estos celulares, yo ya los revisé y están de acuerdo a las recomendaciones que están en el PDF. Por lo que, si te quieres ahorrar la lectura, entonces usa los links que yo te dejé. Ese PDF es una guía general para cualquier otro celular o producto reacondicionado que encuentres en Amazon. Así que, si te interesa otro celular, la guía te servirá mucho. Pero, hey, ¿te gustaría que hiciera y explicara la guía en un video aparte y dedicado? Déjamelo saber en los comentarios porque, mientras tanto, no te quedes con la duda y mira bien cómo devolví los celulares que no llegaron bien en el video que ahora te está apareciendo. 5 unboxings de 5 celulares reacondicionados.